La Comisión de Educación del Cabildo busca diversificar los beneficios a estímulos educativos, es decir, tomar en cuenta los niveles de secundaria y medio superior, ya que son los sectores educativos de mayor deserción y con más problemas para los jóvenes. Un gran porcentaje de las becas otorgadas sí son para niños que las necesitan, eso no nos queda la mayor duda, ¿verdad? Pero el presupuesto no alcanza como para cubrir donde tenemos problemas con los jóvenes. Entonces se va a tratar, y esa es la tarea que se llevó el secretario y la directora, de presentarnos una convocatoria más apegada a la realidad, más coherente con las cosas que queremos hacer. Se pudo haber metido el tema de los jóvenes, de secundaria, de preparatoria, y es cierto, es ahí donde está el problema de estos jóvenes que se nos están yendo de las manos, que están saliéndose de estudiar, de la prepa secundaria, porque tienen otro ofrecimiento mejor, supuestamente ellos mejor por fuera, ¿no? Se tienen 7 millones de pesos de presupuesto para 3.700 becas, de las cuales solo 2.782 son nuevas y el resto son renovaciones. La Comisión de Educación del municipio sesionó, en la que se acordó actualizar la convocatoria, cambiar porcentajes y modificar el reglamento. Ahora, con los estudios que se tienen de los problemas de inseguridad, nos está invitando a cambiar, a revertir, que se le dé mayor porcentaje a becas a la zona suburbana y la zona rural el 30 o 20, de acuerdo a lo que vayamos a modificar y lleguemos a los acuerdos en la comisión. Israel Riccardi, Noticieros Televisa.